El siguiente punto del orden del día, debate y votación del dictamen de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo al proyecto de ley de 20 ambulante o no sedentaria de la región de Murcia y defensa de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. La presentación del dictamen correrá a cargo de don Juan Bernal. Muchas gracias, señor presidente. El proyecto de ley de venta ambulante o no sedentaria de la región de Murcia se presentó en el registro de la Asamblea Regional el día 4 de febrero de 2014. Fue admitido a trámite por la mesa de la Cámara en sesión celebrada el 10 de febrero de 2014. Ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional en el número 120 de 11 de febrero de 2014. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el plazo de presentación de enmiendas ha sufrido distintas ampliaciones, concluyendo finalmente el día 10 de junio de 2014. Los grupos parlamentarios, mixto y socialista, presentaron sendas solicitudes de debate político que fueron admitidas por la mesa y sustanciadas en la sesión plenaria del 11 de junio de 2014. Se han presentado 13 enmiendas parciales, de las que corresponden nueve al Grupo Parlamentario Socialista y cuatro al Grupo Parlamentario Mixto, habiéndose admitido todas ellas. La Comisión de Industria, Comercio, Trabajo y Turismo celebró sesión el 24 de junio de la actual para el debate de las enmiendas parciales, habiendo sido aprobadas dos enmiendas en total, una al Grupo Parlamentario Mixto y otra al Grupo Parlamentario Socialista, mediante transacción. Han quedado reservadas 11 enmiendas parciales para su debate y votación en pleno, ocho del Grupo Parlamentario Socialista y tres del Grupo Parlamentario Mixto. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 11 de junio, acordó que el debate y votación del dictamen y de las enmiendas reservadas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 25 de junio de 2014. En su tramitación ante la Comisión de Industria, Comercio, Trabajo y Turismo, se ha consultado a las organizaciones profesionales representativas del sector, que a tal efecto fueron invitadas a expresar su posición ante esta comisión, lo que hicieron el pasado día 6 de junio. Nos acompañan hoy, en esta sesión plenaria, una representación del sector a la que quiero agradecer su disposición para colaborar con nosotros y también su presencia hoy en esta sesión. Concretamente, nos acompañan el presidente de la Federación de Comerciantes de Venda Ambulante, don Fulgencio Barba Espinosa, así como don Juan Martínez Domene, don Mario García Galindo, don Cristóbal Augusto Bautista, don Juan Antonio López Espinosa, don José Luis Abril Serrano y don Pedro Pérez Hernández. Saludo a todos ellos. Le reitero nuestro agradecimiento por estar presente aquí y doy paso al debate de esta ley. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Bernal. Turno para fijación de posición sobre el contenido del dictamen, así como de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. Tiene, en primer lugar, el uso de la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista, doña Esther Clavero. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente, señorías. Dar la bienvenida al señor consejero y, por supuesto, a todo su equipo y al sector de la venta ambulante, que nos ha estado acompañando a lo largo de toda la tramitación de este proyecto de ley que hoy debatimos. También decirles que todas las enmiendas que hemos propuesto en la comisión recogen el sentir del sector de la venta ambulante, sus necesidades. Y creemos que quedaba coja esta ley si no terminábamos de intentar luchar para que quedara reflejado en la ley toda la realidad y todas las demandas del sector que son justas y que deben quedar reflejadas en un texto que, si finalmente se aprueba por consenso, será un texto que durará mucho tiempo y que apoyará y pondrá las condiciones propicias a este sector, a este sector económico que podemos entender que cada vez genera muchos más empleos. El proyecto que hoy debatimos, el proyecto de ley de venta ambulante, es un texto, es una ley que nace al abrigo de las demandas de regulación de cientos de personas, de miles de personas, diría yo, murcianos y murcianas, que hacen de esta modalidad de venta su modo de vida. Una actividad que llena plazas y que llena calles y que dinamiza la actividad de todos los pueblos de nuestra región. Por eso debemos ser generosos, desde los distintos grupos políticos debemos ser generosos con un sector como este, un sector que trabaja muchas veces en condiciones muy adversas, en condiciones muy duras, con ingresos a veces escasos y con muchos inconvenientes, pero a pesar de todo esto, este sector sigue hacia adelante con mucha fuerza y, como digo, hace de esta economía su modo de vida. Por ello, nos pareció, desde el Grupo Parlamentario Socialista, nos pareció muy importante enmendar el artículo 4 de la ley con la inclusión de un nuevo apartado, un nuevo apartado que fijase la obligación de la Administración regional de promover el desarrollo de la actividad comercial ambulante y no sedentaria en todo el territorio de la comunidad autónoma, pensando siempre que la Administración regional debe actuar como agente dinamizador de ese tipo de actividad comercial. Por eso lamentamos, lamentamos profundamente que muchas de las enmiendas que presentamos referidas a la promoción, a la promoción de este tipo de venta, de este tipo de mercados, no hayan sido aceptadas, no hayan sido aceptadas, hayan sido rechazadas o transaccionadas algunas de ellas sin aportar nada nuevo. Y argumentando en ocasiones que los aspectos promocionales no son objeto de una ley, que los aspectos promocionales no son objeto de una ley, algo totalmente alejado de la realidad, que no obedece a la realidad, ya que no hace mucho tiempo todos los proyectos que venimos aprobando en esta Cámara, como la ley de artesanía, como la ley del turismo, como la ley de emprendedores, recogen estos aspectos de promoción de los aspectos a los que se refieren. Por lo tanto, yo creo que sería mucho más creíble decir la verdad y decir que quizá no se puedan asumir ciertos articulados o la modificación de ciertos articulados, porque no existe una financiación adecuada para el desarrollo de esta ley en este momento. Deben ser conscientes de que la venta ambulante se ha constituido en los últimos años en una de las alternativas de autoempleo, de autoempleo para muchos desempleados o para quienes buscan complementar su sueldo con otra actividad comercial, en un mercado laboral, como sabéis, como el actual, cada vez más precario. El sector de la venta ambulante es un sector que ha vivido en un tradicional estado de escasa regulación, lo que ha agravado muchos problemas, problemas existentes desde siempre, como la competencia desleal o incluso la negativa imagen de la calidad de sus productos. Por lo anterior, valoramos muy positivamente la necesidad de una ley que incluya la promoción y el prestigio del sector y que destaque el valor añadido de sus productos. Por eso no entendemos también la negativa a la aprobación de ciertas propuestas que, bueno, hemos estado hablando con la diputada Aquilino y parece ser que podremos llegar a un acuerdo en estos aspectos. Es nuestra responsabilidad también instrumentar medidas de apoyo y realizar actuaciones para que el comercio ambulante se perciba por la sociedad murciana como un canal más de distribución comercial de productos tradicionales y de calidad y, por supuesto, mercados, totalmente legales, en contraposición con otras modalidades de venta que, erróneamente, se tipifican también como venta ambulante y no son más que venta irregular en la vía pública. Creemos, además, insuficiente la propuesta inicial que se refleja en el proyecto de ley de apoyo a ciertos segmentos de la población, segmentos de la población más vulnerables a la exclusión social y, por eso, proponemos que el nuevo texto recoja la especial atención que merecen los sectores sociolaborales más desfavorecidos por la crisis económica, como son jóvenes, mujeres, inmigrantes, etcétera, permitiendo la solidaridad necesaria para amortiguar las consecuencias de la crisis económica y mejorar sus condiciones laborales. Enmienda que tampoco ha sido aceptada. Tenemos que decir que ustedes no aceptan esta propuesta, esta propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista y que, en este sentido, pese a contar con el apoyo del otro grupo de la oposición, del Grupo de Izquierda Unida, cuenta con el rechazo del Partido Popular y que pone en evidencia, y siento decirlo, la escasa sensibilidad del Grupo Parlamentario Popular. Y lo digo porque estoy segura de que ustedes, exactamente igual que el resto de los diputados de otros partidos, conocen la situación actual y conocen, como nosotros, que la venta ambulante no sedentaria tiene al frente en su día a día una gran cantidad de mujeres, de jóvenes y de inmigrantes que afrontan los mercados con la incertidumbre de no saber cómo les irá el día, pero dando muestras de su integración laboral en otros ámbitos escasea o es mucho más complicada. Lo sensato y lo coherente desde nuestro punto de vista, señores, del Partido Popular sería que, entre todos, todos los grupos de esta Cámara, consiguiéramos fortalecer y mantuviésemos esta peculiaridad de la venta ambulante, la peculiaridad de ser un sector propicio para la incorporación laboral y estabilidad de colectivos desfavorecidos. Todavía nos quedan unos minutos para cerrar esta ley y creo que todavía queda tiempo para reflexionar. Por otro lado, desde el Grupo Parlamentario Socialista también hemos presentado una serie de enmiendas tendentes a mejorar la norma. Mejoras estas que pretenden incluir en el articulado figuras como la de los mercados y mercadillos temáticos. Hoy en auge en gran parte de nuestro país y con ejemplos muy claros en nuestra región. Mercados temáticos que ayudan en la tarea de fomentar el turismo interior y la movilidad de los murcianos. Saben que este tipo de venta es una actividad muy beneficiosa para el entorno en el que se desarrolla, ya que provee ingresos, tanto ayuntamientos y un buen impacto, un impacto muy positivo en el comercio local durante los días en que se celebran estos mercadillos. Agradecemos que ustedes hayan sido sensibles a la propuesta que hacemos desde el Grupo Parlamentario Socialista y que hayan aceptado esta propuesta que les hacemos, porque, como digo, este tipo de eventos o este tipo de mercados temáticos promueven el turismo y, con ello, la actividad comercial y hostelera de nuestras localidades. También, ya sea en mercadillos, periódicos, en la vía pública, la venta ambulante es una actividad que supone un importante empuje comercial y turístico para muchas comarcas y que, con la llegada de la crisis, ha experimentado, además, un gran crecimiento, especialmente en el ámbito rural. Por anterior, otra inclusión necesaria en el texto legal, a juicio de los representantes del sector, es el desarrollo, la consolidación y el reconocimiento de nuestros productos autóctonos. Es sabido por todos el importante reclamo que ofrecen los mercados y mercadillos ambulantes en pueblos y en ciudades para el turista o para los viajeros, en la búsqueda de poder acceder a productos típicos de la región y tradicionales de la zona en cuestión, de la zona en la que se asientan. Por tanto, es importante reconocer y proteger en la ley el importante valor de mantenimiento de tradiciones y el desarrollo de la economía agrícola de la zona en la que tienen lugar estos mercados ambulantes. Y es una obligación por parte de la Administración regional, por parte de los poderes públicos, comentar que este tipo de productos mantengan esta salida comercial. Es habitual encontrar en la venta ambulante calidad, además, a buen precio. Y esto es así porque hablamos de un canal de venta directa de productos, rotofructículas y artesanía, por ejemplo. De ahí que, a fin de lograr un valor añadido en beneficio de la consolidación de nuestros mercados, debamos prestar especial atención a la calidad de los productos que allí se ofertan, propuesta también cuestionada por el Grupo Parlamentario Popular y a la que espero que podamos llegar finalmente a un acuerdo. En otras regiones, como instrumentos de apoyo dentro de esta función de promoción, la Administración pública elabora mapas de mercadillos y su correspondiente temática. Podemos hablar aquí de una guía digital, y esta es una de nuestras propuestas también a la ley y que el Grupo Parlamentario Popular también acepta, vota a favor, así como el Grupo de Izquierda Unida. Una guía digital que recoja la información de todos los mercadillos de la región de Murcia, así como datos estadísticos del sector comercial ambulante, actualizados con el fin de facilitar a los consumidores, usuarios y potenciales clientes toda la información necesaria y su localización. Proponemos incluir en la ley la obligatoriedad de elaborar un mapa guía para facilitar la información relativa a la ubicación de mercados y mercadillos, sus días de celebración, el número de puestos y principales actividades desarrolladas en los mismos. Y concluyo la intervención haciendo mención expresa a la importancia de los ayuntamientos en esta tarea, una importancia crucial a la hora de desarrollar los reglamentos. Por eso, creemos que es fundamental que en el ámbito competencial, pero también en la obligación moral de acompañar a nuestros municipios en el desarrollo de su legislación, la Administración regional debe colaborar con las Administraciones Locales en el proceso de elaboración y coordinación de las distintas ordenanzas municipales y en la elaboración y desarrollo de las campañas de promoción y control mencionados. Tenemos que ser sensibles, tenemos que conseguir llegar al máximo acuerdo. Hemos intentado negociar hasta la última enmienda y hasta el último momento y esperamos que, por el bien del sector, podamos llegar a un acuerdo en todas las enmiendas antes de que podamos votar esta ley. Este proyecto de ley. Muchísimas gracias y seguimos explicando. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señor Puján. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero saludar al público aquí presente, parte del cual tiene relación con la venta ambulante, son representantes del sector de la venta ambulante. Finalmente, ha sido de las cuatro enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida una, la que se ha aprobado, y hay tres de ellas que no han pasado el corte de la comisión, no han tenido en ese sentido fortuna. En cualquier caso, ya manifestamos en su momento, en la presentación del proyecto de ley, nuestra predisposición a apoyarla, había dado cuenta de que tanto el Consejo Económico y Social, el Consejo Jurídico, el propio sector, había manifestado, efectivamente, que se trataba de un proyecto de ley positivo, un proyecto de ley que merecía ser, en fin, que merecía la consideración necesaria para que contase con el apoyo parlamentario. Y, efectivamente, de todos los proyectos de ley en los que he trabajado a lo largo de prácticamente siete años que soy diputado, pues este es uno de los proyectos de ley más conseguidos y más trabajados, junto con el proyecto de ley de artesanía, que también en ese sentido contó con bastante aprobación y suscitó, en definitiva, pues bastante cohesión. Bien, las enmiendas que quedan pendientes, a mí me hubiese gustado, sinceramente, que se hubiesen aprobado. Creo que perfectamente podría haber tenido encaje en el propio texto del proyecto de ley o, incluso, podría haberse ofrecido alguna transacción, alguna propuesta que hubiese despejado las dudas que el Gobierno pueda tener acerca de las enmiendas que nosotros hemos planteado. Algunas de ellas, si bien no tienen encaje o van a ser rechazadas por el Parlamento, alguna de ellas, al menos, podría tener algún desarrollo posterior, mediante arreglamento o algún tipo de figura normativa que pueda impulsarla e implementarla, con el fin de garantizar, en definitiva, con el fin de garantizar que esos aspectos que no quedan suficientemente regulados en la norma, en el proyecto de ley, en la ley de venta ambulante, al menos puedan, posteriormente, quedar garantizados con alguna otra figura normativa, reglamentaria, la que consigue el Gobierno. En cualquier caso, todavía, en fin, soy escéptico, porque ya los últimos contratos que he tenido ponen de manifiesto que no va a ser posible, pero, en fin, esperaré, en cualquier caso, hasta última hora, por si el consejero que está aquí presente tuviese un repentino cambio de posición en alguna de las enmiendas, lo cual también sería, de cierto modo, una novedad. Pero, en fin, nunca hay que desistir y, por tanto, voy a intentar convencer con argumentos con las enmiendas que tengo aquí. Una de ellas, la 14.103, es una enmienda de adición. Planteamos añadir un texto al artículo 9.3, que dice lo siguiente. No obstante lo anterior, y en aplicación del principio de reciprocidad, el criterio de la residencia de los solicitantes en cualquiera de los municipios de la región de Murcia podrá ser tenido en cuenta solo frente a otros solicitantes con residencia en otras comunidades autónomas que establezcan en sus respectivas normativas la residencia en municipios de las mismas como mérito o como criterio de adjudicación. ¿Por qué planteamos este precepto? Porque consideramos que se debe de utilizar el principio de reciprocidad con el fin de evitar la discriminación de comerciantes con residencia en la región de Murcia frente a otros comerciantes. Y, bueno, yo creo que ese principio de reciprocidad sería indispensable, sobre todo, para evitar agravios comparativos con otros comerciantes de otras comunidades autónomas que puedan tener algún tipo que puedan tener algún tipo de privilegio. La otra enmienda, la 14.104, es una enmienda de modificación al artículo 8 y esta es una demanda del sector, es una demanda de los trabajadores de la venta ambulante. Es una demanda la que más justa, es una demanda justa porque hay otras comunidades autónomas que lo tienen así regulado. Y nosotros entendemos que debe de darse una cierta homologación, o por lo menos la comunidad autónoma de la región de Murcia debe homologarse al nivel más elevado de homologación que haya de otras comunidades autónomas. Y me estoy refiriendo concretamente a la solicitud de licencia. Nosotros planteamos que en la disposición, en el artículo 8, donde pone y un máximo de 12 años prorrogable expresamente a un periodo máximo de otros 12 años, por la siguiente previsión, y un máximo de 15 años prorrogable por un periodo idéntico de 15 años, el 15 más 15 que demanda en el sector, que además está legislado en otras comunidades autónomas y que, en consecuencia, podría sufrir un agravio comparativo con respecto a otras comunidades autónomas. Bien, pues esa es la propuesta que nosotros hacemos. También se podría haber planteado alguna alternativa intermedia en lugar de los 12 años, los 13 no, porque puede traer mala suerte ese número y por algún supersticioso, pero sí el número 14, que sí que es un número que seguro que es del agrado del consejero. Podría haber sido, pues no sé, una posición, una posición intermedia. Todavía estamos a tiempo y yo aceptaría gustosamente incluso esa transacción, que seguro que los vendedores ambulantes se aplaudirían como, en fin, como más o menos, no los 15, no los 12, pero al menos una mejora con respecto a esa posición. Sobre todo con la predisposición que tiene este grupo parlamentario de aprobar una ley a la que solo se le ha aprobado una enmienda. Y la última, la última es quizá la que podría tener más encaje si no se acepta ahora, aunque yo creo que sí que podría haberse, se podría haber aceptado, incluso se podría haber planteado una transacción. Pero bueno, en el caso de que no se aprobara, al menos que se ha tenido en cuenta el sentido y la idea y la finalidad de la propia enmienda, se ha tenido en cuenta por el Gobierno para posterior desarrollo reglamentario o alguna norma posterior que pueda establecer el Gobierno con el fin de garantizar lo que pretende esta enmienda de adición al artículo 4, que lo que plantea es que lo siguiente corresponde a los ayuntamientos dotar oportunamente a los recintos y emplazamientos de mercados y mercadillos de titularidad municipal de los servicios, sanidad y solubridad públicas, medidas de seguridad y accesibilidad para el correcto ejercicio de la actividad en los mismos. Ya en su día, cuando defendí esta iniciativa, pues ponía el ejemplo de algún mercadillo ambulante, ponía el ejemplo de Puria, las dificultades para garantizar sobre todo el aparcamiento de los vehículos. En fin, y hay muchos más, hay muchos ejemplos más aparte de ese. Entiendo que hay algunos ayuntamientos pequeños que tienen dificultades para que eso se pueda garantizar. Entiendo que eso es cierto y que, en consecuencia, de manera solidaria, pues tendría que ser la propia comunidad autónoma la que intentase garantizar esos mínimos. En fin, creo que es necesario que eso se…, por lo menos, esa idea tenga algún tipo de materialización, sobre todo para evitar, pues la situación desangelada que algunos mercados tienen, sobre todo cuando se le plantea a los que son mercados y mercadillos de titularidad privada, se le exige eso. Si se le exige eso al sector privado, pues lógicamente, con la más razón, precisamente lo público tiene que dar ejemplo y tiene que ser una actitud de ejemplaridad la que haya de tener para tener, en definitiva, la capacidad de exigirle a los demás. Yo, esa me hubiese gustado, sinceramente, que se hubiese apoyado. Incluso hubiese aceptado, también, una propuesta transaccional en ese sentido. Al menos, sí me gustaría, pues como creo que va a tener una intervención al final, cuando se apruebe la ley, que por lo menos el compromiso político de que, de alguna forma, normativamente, pues se pueda garantizar que eso…, pues se van a ir dando pasos por parte del Gobierno para garantizar que los mercados y mercadillos ambulantes de la región de provincia vayan mejorando, los de titularidad pública, vaya, que el Gobierno va a hacer lo necesario para que vayan progresivamente mejorando en todos esos aspectos de accesibilidad, de salubridad, etcétera, etcétera, que va a colaborar con los ayuntamientos más pequeños para que eso sea posible. Y, en fin, nada más. A ver si hay suerte y alguna de las enmiendas, pues es aprobada. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Fulgante, por el Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Quilina. SEÑORA QUILINA. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenas tardes a todos. Un saludo muy especial para el señor consejero que hoy nos acompaña y que siempre es un placer verlo. Y un saludo entrañable –y me tienen que disculpar que no me da tiempo– a saludarlos a los representantes del sector que hoy nos ocupa, de este gran sector que está formado por las personas que se dedican a trabajar día a día en esa magnífica profesión y dedicación que es la venta ambulante. Muchas gracias a todos por estar aquí y por hacernos que disfrutemos de vuestro apoyo y de vuestro calor, que desde aquí yo aseguro que esta tarde lo noto y, además, lo necesito. También saludo –como no podía ser de otra manera– al equipo de la consejería, al magnífico equipo de la consejería que hoy está aquí acompañándonos a nosotros y, por supuesto, también a la señora Lorenzo, nuestra queridísima consejera de Sanidad, que si no me lo dices de movilidad, porque estoy en esto y… Bien, bueno, hechos los saludos correspondientes, te podría estar saludando toda la tarde, porque todos los que están aquí se merecen el saludo personalizado y extrañable. Pasamos a lo que nos ocupa hoy, un motivo importante y plenamente satisfactorio. El proyecto de ley de venta ambulante y no sedentaria ha corrido, ha seguido su trámite parlamentario hasta llegar al final, que es el de hoy. En este trámite parlamentario le puedo asegurar que el trabajo de este grupo y de esta cámara ha sido intenso, fuerte y, afortunadamente, hace dos minutos no, pero ahora mismo creo que efectivo y fructífero. En ese trámite hemos podido comprobar que es un proyecto de ley en el que el Grupo Popular vuelve a reafirmarse en que es un proyecto de ley magnífico, es un proyecto de ley completo y, al mismo tiempo, concierto. Y lo es por su contenido y lo es por su elaboración. Por su contenido, porque en esos artículos y en esos 27 artículos que forman este proyecto de ley seguro que van a encontrar el sector de venta ambulante una regulación jurídica que le va a dar un marco perfecto para desarrollar su actividad diaria y también para tener seguridad de sus proyectos de futuro. Por eso es por lo que el Grupo Popular se reafirma una vez más en la bondad de este proyecto que ha venido a la cámara. Y por eso también, señorías, es por lo que hemos estudiado con mucho detenimiento todas las reuniones que se han hecho, todas las convocatorias las que han participado. Todas las personas que han tenido algo que ver con este proyecto y no hemos quedado francamente, gratamente, pues no sé, gratamente, porque han participado ayuntamientos, ha participado federación de municipios, han estado también distintos sectores y luego va acompañado este proyecto de ley de unos informes favorables de los servicios del Consejo Jurídico y un informe no favorable, sino muy favorable, del Consejo Económico y Social. Con todo esto que nosotros hemos estudiado en el documento que se nos remitió, con todo lo que hemos debatido aquí y con estos informes que le podemos asegurar que están ahí favorables, desde luego el Grupo Popular, pues no ha visto con coherencia con lo que piensa ninguna necesidad de presentar enmienda alguna a este proyecto de ley. Pero eso no significa, señorías, que no hayas que no hayamos estudiado y mucho, además con interés y con detenimiento, todas aquellas enmiendas que han presentado los demás grupos de esta Cámara. Enmiendas, señorías, que les tengo que decir que han sido pocas, cosa que a nosotros, francamente, nos agrada. Porque suponemos, en la lógica, que si ellos trabajan y hacen la parte que les corresponde de esfuerzo, de enterarse y de ver y de estudiar, que yo no lo dudo, estoy completamente seguro que es así, si no han presentado más enmiendas es porque en el 90 o un tanto por ciento, muy elevado, están de acuerdo con ese proyecto de ley. Por eso, señorías, permítanme que lo diga, porque ahora mismo tengo así como un poco… Cualquier otra actitud de no apoyo a este proyecto de ley esta tarde ni lo entendería, ni sería lógico, ni tendría justificación ninguna, ninguna, ninguna. Yo me alegro mucho, y se lo digo sinceramente, y ustedes que me conocen y me han oído en este escaño saben que lo digo de corazón, que me alegro mucho que en el último momento nuestro trabajo se vea en positivo, porque para mí hubiera sido muy duro, muy duro, esta tarde subir aquí, después de todo el trabajo que hemos hecho, de todo lo que han trabajado los demás, del ejemplo que nos han dado de consenso, de colaboración, de saber hacer las cosas, tener yo que venir esta tarde aquí a decir cosas que gracias a Dios no voy a tener que decir sobre el comportamiento de algún grupo de esta cámara. Por tanto, todo bien. Hasta ahora, todo bien hecho por parte de todos, señorías. Bien, está lo que bien acaba. Y hoy vamos a acabar bien. Vamos a ver. Todos hemos hecho un buen trabajo, señorías. Y la prueba es que las enmiendas se presentaron. Tengo que darle las gracias al presidente de la Comisión de Industria, porque fue benévolo, porque es verdad que… y cumplió muy bien con el reglamento. Pero es verdad que los grupos hemos tenido una participación muy activa y hemos defendido las enmiendas, tanto el Grupo Socialista como Izquierda Unida. Y también el Grupo Popular, créanme, señorías, créanme los representantes y portavoces de los demás grupos, créanme si les digo que yo también, aunque no he presentado enmiendas, he luchado profundamente para conseguir llegar al mayor grado posible de consenso. Y yo creo que al final lo vamos a conseguir. De esas nueve enmiendas que el Grupo Socialista presentó, una de ellas ya fue aceptada en la Comisión de Industria. De esas nueve, nuestro criterio, después de estudiarlas, ha sido el que hacemos siempre, desde una reflexión profunda y responsable. Si pensamos que las enmiendas que nos proponen aportan algo positivo, algo nuevo, algo que enriquezca al texto de la ley, pues lo incorporamos aceptando esa enmienda. Y esa es una postura. También vemos que cuando una enmienda no va a poder registrarse porque no entra dentro de la normativa, porque no corresponde a la ley que estamos haciendo o por cualquier otro motivo, lo justificamos, lo razonamos, como así lo hemos hecho en la Comisión, lo hemos dejado explicado clarísimamente cada una de las enmiendas, cuál era la postura del Grupo Popular, explicado y dado anteriormente a la Comisión de contexto para que todo el mundo estuviera entera. Las que no hemos aprobado, pues es por estos motivos, o estaban ya reflejadas o no se podían reconocer dentro de la ley. Luego, dentro de ese afán que el Grupo Popular siempre tiene… Presidente, avísame cuando me toque el tema. Con tiempo. Presidente, te quedan diez minutos. Bien. Es que me había olvidado. Decía que dentro de ese afán que el Grupo Popular ha manifestado de aproximación y de consenso, pues nosotros hemos procurado, en la medida de lo que hemos pensado que era posible, mostrar en alguna enmienda exactamente al Grupo Socialista, seis en concreto, una transacción. Es decir, le hemos dado un texto alternativo que pensamos que conjugaba lo que ellos decían con lo que se ponía ya en la ley, en fin, que podía ser admisible y que mejoraba en algo el proyecto. Bueno, pues…, pues bueno, parece ser que al final de esas transacciones cinco van a ser aceptadas y me parece correcto. Y yo le doy…, felicito al Grupo Socialista por esta reflexión y por esta decisión que yo creo que es muy acertada y muy justa para los que han trabajado en el proyecto, para los que han apoyado el proyecto y para el sector que ha participado desde el primer día en el proyecto, viéndose, poniéndole su experiencia personal, buscando asesoramientos para dar más todavía de lo que es su experiencia personal y que en comisión…, todos pudimos escuchar en esa magnífica ponencia que pudimos desarrollar en la Comisión de Industria, que ellos se manifestaron como que esta ley ha sido una ley en la que ellos se ven identificados, en la que ellos se ven reconocidos, en la que es una ley que incluso, en plan familiar, llegaron a decirnos una ley casi como si fuese a la carta y una ley que ellos están esperando que se ponga en vigor, porque saben perfectamente que es la ley que ellos necesitan. En cuanto a Izquierda Unida, créame, señor Pujante, y usted lo sabe, que para mí hubiera sido una felicidad poder decir esta tarde que se las apruebo las cuatro. Ya le aprobé una, una que le presenté una transacción y en aquel momento usted me dijo, pues, es que es más concreto. Y dije, pues, ya ve usted razón, ya ve usted razón. En vez de que diga para que se pueda dar licencia, que se dé. Perfecto, se la aprobé. El Grupo Popular le encanta, le gusta el consenso y le gusta que todo vaya por el mismo camino, porque creemos que es la fórmula, realmente es que lo creemos, es que estamos convencidos. La otra se lo expliqué en comisión y usted lo sabe. Pero, además, le dije, déjeme usted, no se preocupe, voy a seguir trabajando sobre ella. Y créame que he seguido, y créame que he seguido trabajando. Pero, evidentemente, ahora también se lo he vuelto a repetir otra vez, no es posible. De todas formas, de todas formas, señorías, señorías. Dicho esto y con el mejor de los ánimos, con el mejor de los ánimos, yo les puedo asegurar que –y ustedes lo saben– que las enmiendas no cambian para el fundamento de esta ley, ni en no aceptarla perjudica en nada, porque no aportan tampoco mucho. Y lo digo con el mejor de los ánimos, yo sé que ustedes tenían mucho interés en que esto tal y que lo han hecho con el mejor de los ánimos, pero es así. Por tanto, señorías, y para terminar, yo siento necesidad de agradecer mucho, de agradecer a la consejería que representa aquí don Juan Carlos Ruiz, su consejero, a todo su equipo, a los de ahora y a los que estuvieron antes, que se esforzaron, que escucharon, que tuvieron sensibilidad, que supieron que esto, aunque cuesta trabajo, era necesario y que el sector se lo merecía y que nos han presentado un magnífico proyecto de ley. Agradezco enormemente a la Comisión de Industria el que colaborara, el que nos pudiéramos desarrollar plenamente la ponencia que hicimos, participando tan magníficamente el sector. Y agradezco también profundamente el trabajo realizado por todos los grupos, por los ratos buenos y por los menos buenos, por las tensiones, que siempre son creativas, créanme. Hace cinco minutos teníamos la tensión muy fuerte, pero gracias a eso, señora Clavero, hemos demostrado que somos creativos, que somos fuertes, que queremos lo mejor para el sector. Y, al final, yo le agradezco a toda su colaboración. Y voy a decir un último deseo, y es que esta tarde el proyecto de ley se apruebe, se apruebe por unanimidad, porque lo hago desde el convencimiento que tenemos del Grupo Popular que esta es la ley que necesita el sector y que esta ley va a contribuir, una vez que esté en funcionamiento, para darle una regulación jurídica y un marco normativo que le dé seguridad en su día a día, que le facilite el futuro, que consiga no solo consolidar ese sector que tanto nos preocupa y que tanto queremos promocionar, sino que lo va a conseguir dinamizar y extender mucho más de lo que está ahora. Y seguro que eso llevará implícito algo muy importante para todos, la creación de autoempleo, objetivo prioritario, no solo, y estoy segura, para el Grupo Popular, sino para todos los representantes de esta Cámara. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, de las intervenciones de los grupos, concluyo que hay que… se pueden votar… ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No puedo yo? ¿No puedo yo lo puedo? No, no, no. A ver, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, 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 sí. Bueno, ahora, tengo preguntas… Ahora, pasamos a la presentación. Es correcto. Y después, tenemos, ¿no? Sí, señoría, efectivamente, el resultado del debate va a dar lugar a que haya algunas modificaciones en relación con el dictamen. En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, se ha ofrecido transacción a las enmiendas, señora Clavero, 14.094, 14.095, 14.096 y 14.099. A esas cuatro enmiendas hay una posible transacción, si su señoría acepta la misma, a cuyo efecto le doy la palabra. ¿Cuántas enmiendas? 15.096 y 14.096 y 14.099. Bien, pues, estas enmiendas, por lo tanto, se someten a votación en los términos acordados por el Grupo Popular y el enmendante. Sí, sí. Si quiere pronunciar la aceptación, le doy la palabra, sí. A estos efectos. ¿Acepta la transacción? Bien, aceptamos la transacción que nos propone el Grupo Parlamentario Popular porque considerábamos que, aunque no modifique sustancialmente el texto que proponíamos en nuestras enmiendas, lo importante era que costaran la ley y era la única forma de que así fuese. Por lo tanto, aceptamos la transacción porque queremos que mejore sustancialmente este texto de ley. Muy bien. Por lo tanto, se someten a votación estas cuatro enmiendas en los términos que han sido objeto de transacción. Votos a favor. Gracias, señorías. Estas enmiendas han sido aprobadas por unanimidad. A continuación, se va a votar por separado la enmienda también del Grupo Socialista 14.093. Voto de esta enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor. También esta enmienda ha sido votada por unanimidad. Finalmente, se someten a votación el resto de las enmiendas formuladas por el Grupo Socialista, que son las 14.097, 98 y 100. Votos a favor. 12. Votos en contra. 26. Abstenciones. Resultado de la votación. 12 votos a favor. 26. En contra. Ninguna abstención. A continuación, procedemos a votar las tres enmiendas que se han reservado para este debate, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto. Votos a favor. 12. 12. 12. Votos en contra. 26. Abstenciones. Resultado de la votación. 12 votos a favor. 26. En contra. Ninguna abstención. Finalmente, procede someter a votación única el dictamen en su conjunto. Votos a favor. Gracias, señorías. Se ha aprobado por unanimidad. Queda, por tanto, el proyecto de ley de venta ambulante o no sedentaria de la región de Murcia convertido en ley de la comunidad autónoma. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Tan solo pido la palabra a los efectos de agradecer a toda la Cámara la aprobación de esta ley, que les recuerdo, señorías, que son ustedes, hemos sido protagonistas de la aprobación de la primera ley de venta ambulante o no sedentaria de la región de Murcia. Y quiero agradecer particularmente a los portavoces, tanto al portavoz del Grupo Socialista, la señora Clavero, al portavoz del Grupo Mixto, el señor Pujante, y, por supuesto, también a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Ana Quilino, su labor y, desde luego, el acuerdo al cual han llegado, porque yo creo que esto habla mucho de la utilidad de los políticos, de lo que podemos hacer en las cámaras, y, además, yo creo que hay que también poner de manifiesto el profundo respeto que le tenemos a las personas que han colaborado para la redacción en su momento, cuando la hicieron para su tramitación, y, por supuesto, al sector. Quiero personalizar en la persona de su presidente, don Fulgencio Parra, y darle gracias, señorías, de nuevo, señor presidente, porque gracias a su trabajo, gracias al trabajo que han hecho en esta cámara, ocho mil personas que trabajan en la venta ambulante en la región de Murcia tienen una absoluta garantía en su seguridad jurídica gracias a la aprobación de esta ley. Porque, además, esta ley, que elimina trabas, establece procedimientos abreviados, agiliza el inicio de la actividad, regula por primera vez la actividad en los suelos privados y otras muchas actividades que hace, además que regula, pues yo creo que ayudan a lo que he dicho al principio y a lo que decía el presidente en su intervención, que es a la creación de empleo, señorías. Yo creo que poder tener hoy una aprobación por unanimidad de una ley que regula un sector tan querido por las personas que estamos aquí y tan propio de nuestra zona del Mediterráneo, pues es un orgullo y un honor. No olviden, señorías, que hay trece mil puntos de venta, trece mil puntos de venta que se hacen a través de venta ambulante. Por lo tanto, solo felicitarles de nuevo y felicitar al sector y felicitarnos como región por tener una ley que ha sido aprobada por unanimidad, lo que garantiza su buen hacer y, además, su durabilidad. Muchas gracias, señorías. Gracias, consejero. Pues pasamos…